Para muchos católicos, la Semana Santa es sinónimo de Cerro Monje, según dicen las personas de fe que creen en los milagros del cerro. Está ubicado a unos 7 kilómetros de San Javier, sobre el margen del río Uruguay. Todos los años, cuando se acerca la fecha, la zona comienza a transformarse. La preparación previa, los planes preliminares para recibir al peregrino, movilizan a gran parte de la ciudad. Miles de fieles de millones corrientes Paraguay y Brasil se desplazarán hacia él, atraídos por una fuerza invisible que arrebata los corazones. El Cerro, lugar místico y emblemático cuya tradición oral, que también fue redactada, y según la fuente se conocen distintas versiones que tienen un nervio común. Joao Pedro Cai, escribido en el año 1861. A alguna distancia, hacia el norte de San Javier, se halla un gran cerro llamado Cerro del Monje, donde se refugió a fines de 1852 un célebre monje italiano. Este, según el relato, plantó una cruz y levantó una capilla donde se veneraba al Señor de los Desiertos. La imagen había sido traída del Brasil de la reducción de San Luis. Desaparecido el monje, la imagen habría sido repatriada con la esperanza de que siga haciendo milagros. Los vecinos acudían al cerro entonces, especialmente en Semana Santa. Por su parte, el padre Rómulo Leguizado decía, la parroquia San Francisco Javier estará con las puertas abiertas para recibir al peregrino que viene a renovar su fe y recordar además que se va a contar con la presencia de Monseñor Víctor Arendt, quien guiará el tradicional viacrucis viviente en el Cerro Monje a las 11 del Viernes Santo. A propósito, el programa para este año en el Cerro Monje es el siguiente, jueves santo a las 18.30, concentración y procesión con antorcha al pie del cerro. A las 20 horas, misa, memoria de la institución de la Eucaristía y orden sagrado. 21.30, adoración hasta la medianoche. El Viernes Santo a las 8, confesiones y viacrucis cada hora. Y a las 11, la celebración central de la pasión de Cristo con el viacrucis viviente. Monseñor Víctor Arendt